Quiero felicitar personalmente al ganador de esta edición, Jorge Fernández, por su obra El tercer oleaje, quien va a recibir hoy este maravilloso premio consolidado y de reconocido prestigio nacional e internacional. Y agradecer a Fundación Unicaza, a Ñoretta Gol, al Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, Alcelma, y a los miembros del jurado y a su presidente, Manuel, don Manuel, por su constante colaboración en todos estos años. Y también a Aurelio Robles, artista de nuestro municipio, quien ha analizado con tanto esmero y cariño la escultura de este premio y a quien me gustaría pasar la palabra. Aurelio, por favor. Buenos días. En principio, dar las gracias por partida doble a Maripaz, primero por las palabras de presentación y, segundo, por haber confiado una vez más en mi trabajo para el cargo de esta obra. Felicitar, por supuesto, también al Ayuntamiento por mantener un certamen literario de esta calidad y en su trigésima ya edición. Certámenes que, sin duda alguna y de una manera u otra, acaban dándonos un poco de luz a todos. Y la enhorabuena a Jorge, que leeré su libro con verdadero placer, seguro en mi taller. Cuando se me encargó el trabajo sobre Salvador Rueda, pues la primera acción en documentarse como era Salvador físicamente, etcétera. Entonces, me basé en una fotografía y dibujo que circula por internet ya muy mayor, con su muerte ya muy cercana, y donde aparecía, pues como siempre, con su impecablemente vestido, con su traje de dos pechos, de su pajarita, etcétera. Pero lejos de... no quise quedar bien en reproducir de una manera más o menos fidedigna a la cabeza, al gusto de ser poeta, sino en buscar un poco más el alma de lo que realmente era Salvador Rueda. Salvador que nació y se crió en los primeros años de su vida, Espenake, que hoy es un pueblito pequeño, a mediados del siglo XIX, pues ya nos podemos imaginar. Y su... el desastre que encontré en internet, y con esto termino, lo leo brevísimamente, era un poema que Salvador Rueda de alguna forma dirigía a su patria, a la que amaba profundamente, y expresaba una especie de último deseo. El poema se llama clavellinero. Un clavellinero es una maceta o un recipiente donde se crían clavellinas y... y claveles, o claveles. Y dice así... Quiero cuando yo muera, patria mía, que formes con mi cráneo una maceta, y de sus ojos, por la doble grieta, eches la tierra que tus flores crían, en su interior de luz y de armonía, deja una mapa de clavel sujeta. Y ese clavellinero, de poeta, te brindará coronas como el día. Por mi boca, mis ojos, mis oídos, entreabriré capullos encendidos, con que de galas quedaré cubierto. Y cuando en mayo florecer me veas, aún lanzaré claveles como ideas para besarte hasta después muerto. Muchísimas gracias, Aurelio, por tus palabras y por dedicarnos este precioso forma de nuestro gran Salvador Hueda. Continuando con el acto, pasamos la palabra a don Manuel Salinas Fernández, nuestro presidente del jurado. Gracias, Aurelio, por tu nombre. Buenas tardes, a todos. Y, además, bien, perdón, y, sobre todo, felicidades a estos. Fernández, González. Quisiera, de antemano, felicitar a Maripa, porque Maripa, por el pueblo, aprendió, y entonces, ha hecho una magnífica escultura. Abre a Aurelio, donde normalmente las escrituras sobre el saludo de Lumi, y ha traducido en Lumi para los Flores, por lo cual le da una modernidad y una originalidad fantástica a la interpretación de este libro. Y quisiera justificar el libro mejor que yo. El libro es un libro modélico. Es un libro que yo siempre lo he tenido en la cabeza. Lo he tenido en la cabeza desde hace muchísimos años, intentando seguir escalinos. Es decir, cuando con Antonio Garrido planteamos los premios, los de Arborino de Grande, algunos de Marga, y también estábamos como curados, siempre pensábamos y discutíamos sobre algo que ahora nos está dando la razón. Es decir, se había hecho la Constitución, se habían hecho los pastos constitucionales en España, pero faltaba, o se dejó algo importantísimo, lo dejamos en el territorio. Y lo que dejamos en el territorio fue una serie de pastos post-constitucionales. Esos pastos post-constitucionales es lo que ha dejado la cultura a los pies de los cabezos. Lo que ha dejado en la cultura y la enseñanza que, digamos, es la labor a la que se ha dedicado fundamentalmente el separatismo en la situación que estamos viviendo hoy en día. Esa didáctica es, de alguna manera, mostrar en esos pastos constitucionales lo que era la cultura y lo que no se debería dejar que fuese otra cosa. No es nada más que, digamos, como ha definido muy bien Maripaz, ese sentido de convivencia, esa mezcla que une lo invisible en un país. En ese sentido, hoy en día ya hablamos de la cultura de la cancelación, de lo que se ha venido ahora. Una cultura que, como repito, siempre es lo mismo, lo mismo y más de lo mismo, y ya ni la gente así que este tipo de trabajo. Ya no hay poesía, ya no hay música, ya no hay absolutamente nada, pero no hay lo más importante, unión. Hay frentismo. Y estos son los pastos que nos faltaban los post-constitucionales. Los pastos que estarían fundamentalmente en la enseñanza, en la educación y en el arte. Este libro sería una muestra de lo que estaría la cultura siguiendo el camino de uno de los más grandes poetas, y luego ya cuando uno lo lee se da cuenta del sentido del título, de Claudio Rodríguez. Es un poeta de la poeta española. Claudio Rodríguez tiene un verso donde él dice que el tercer oleaje, que es el mío. Ese mío sería el que tendríamos que decir todos, que es el nuestro. Y este libro, desde su propio título, que uno ya se da cuenta al principio, cuando uno lee el tercer oleaje, está distinto ya, la tercera ola, la tercera ola. Está Claudio, y está Claudio en cada uno de los versos. Está, pero muy Claudio, se nota claramente cuando ya leímos el código, la tesis doctoral de Jorge, que es sobre Claudio Rodríguez, y toda la información de todo lo que había que estaba y está aquí en el otro campo. Dice una antígona de una paisana nuestra, la de Nerja, ¿verdad? La de María Zambrano, dice antígona en la tumba, dice, yo no pertenezco a este mundo cuando decide quedarse y no cumplir la ley, porque mi lenguaje no es este, es el del amor. Y es ese sentido el que había que plantear, el de la unión. El de la fraternidad y no el enfrentamiento. Eso era lo que de alguna manera tendríamos que haber definido y haber podido, no haber defendido, haber construido el concepto de la sangre, que es el que agradecemos, el concepto del idioma. El idioma que ahora, pues, está llegando a una situación tan terrible, que no nos damos cuenta que ni siquiera estamos en guerra, que Ucrania es en guerra. Y no tenemos conciencia. Y yo, vamos, ni los unos con H ni los otros, como decía un a uno con H. Y esta es la situación que tenemos. Y por eso este premio es, y este libro es un libro tan adecuado en este momento. Ayer estuve en una conferencia de Sabatén y me extrañó aquí en la Maraguita. Y me extrañó que había hecho la Diputación en el centro de la Maraguita. Me extrañó porque todo el mundo le preguntaba a Sabatén, están así las cosas y qué podemos hacer. Y yo decía, pues, el rincón ya lo está haciendo. Este premio. Haría falta mucha gente que escribiera como Jorge, que es lo que hemos estado hablando. Y estuviera un poco alejado de ese sentido. Para cambiar un país hay que cambiar los dioses primero. Olvidarse el dinero y pensar más en eso, en el espíritu, en la adversidad. Cómo solucionar la adversidad y cómo encontrar humanamente el sentido de la vida. Y eso es. Lo que es este libro es una avanzadilla. Y lo felicitamos, y yo le digo personalmente, en nombre de todos los jurados, la gracia a Jorge Fernández de Gonzalo, que nos ha ofrecido este libro, recordándonos que esto ya ha estado hecho, que allí está claro. Nada más, es decir, estoy muy verdaderamente, muy grato, sintiéndome muy feliz, ese quitar el polvo, la escultura y este encender para ver el futuro. Muchas veces hay que encendernos. Demostrar que a lo mejor aquellos cuatro que no se hicieron post-constitucionales sería lo que deberían hacer ahora. Ahora, que parece ser que la casa, pues, está ardiendo, está a punto de arder, y si no, pues, está todo lleno. Muchísimas gracias. ...de diciembre del 22, en el área de Cultura del Ayuntamiento del Rincón de la Historia, las personas que a continuación se relacionan al objeto de emitir el fallo del Premio de Poesía del Rincón de la Historia y Memoria de Salvador Rueda. Presidente, don Manuel Salinas Fernández, vocales, doña María Belén Molina Huete, y don Pedro Javier Martín Galeano, secretario Gerardo López. Abierto el acto por la presidencia, el presidente del jurado pasa a indicar los trabajos preseleccionados, siendo los que a continuación se describen. El número dos, el tercero leaje, el número 021, estamos hechos del principio. El de 108, poemas naturales. Y, por último, tantas mostras. No es el último. Después continúa el oficio de identidad, el dolor que desconoce, el tren que se aproxima es una ninfa, una obra de arte y el marcadial. De esta primera selección se acuerda hacer una segunda, en la que ya se eligen por cada miembro del jurado tres trabajos. Quedando lo siguiente. El tercero leaje, estamos hechos del principio, el dolor que desconoce y una obra de arte. Después de un pormenorizado debate y análisis sobre cada uno de los trabajos finalistas, el jurado, por una habilidad, acuerda otorgar el primer premio a el tercero leaje. El libro premiado ha sido por unanimidad de los miembros del jurado que han resaltado el lenguaje elevado del mismo, que se centra en el símbolo del pájaro místico y sublime, que se confunde desde el primer poema con el mar, con las olas, casi sacramentalmente. El poemario es un canto a la vida y al amor, en su dimensión más alta, hablando del paisaje, de la música, de la luz, y hecho muy a lo Claudio Rodríguez. La mirada del poeta es una mirada musical que descubre y venera lo sagrado, que es consagrado por la palabra, por el nombre del poeta. En resumen, un gran libro. A continuación, se procede a la apertura de la plica, resultándose el ganador, don Jorge Fernández González. En total, los datos personales de él, y luego, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19 horas. Gracias. 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 Gracias al alcalde, a los miembros de la mesa, también a los miembros del jurado, y también a los asistentes por haberme acompañado en este cercano, en este evento, en el cual presento este libro. Creo que no lo voy a poder defender mejor de lo que ha hecho Manuel, pero sí que quería, por lo menos, hablar de él, y sobre todo, intentar transmitir cómo la poesía tiene una capacidad para llegar a ciertos rincones de nuestra experiencia, que otros medios quizá no la tengan o no lleguen del mismo modo, y creo que la poesía, y sobre todo mi poesía, por lo menos el modo en el que yo trabajo, el verso, el modo en el que yo me enfrento a la página en blanco, tiene mucho que ver con esa búsqueda de sensaciones, de experiencias, de sensibilidades, que no se consiguen de otra manera que a través de la página, a través de una búsqueda, a través de una meditación, a través de una reflexión y a través de una contemplación. Contemplar el mundo, mirar las cosas, mirar nuestro paisaje, el paisaje político también, pero el paisaje humano y también el paisaje natural, creo que todos esos ingredientes son los que de algún modo están funcionando en mi poesía, y como comentaba Manuel, el referente clave en mi caso es la obra de Claude Rodríguez, un poeta al que dediqué varios años de mi vida con mi tesis doctoral, pero sobre todo con mis lecturas, con mi interés, con mi cariño y con mi afecto a la hora de comprender la musicalidad de su verso. Para mí la poesía tiene mucho que ver con la música, con cierto descubrimiento, con cierta revelación a partir de un ritmo interior a las cosas, a la experiencia, al mundo. Y creo que esa sería la clave principal de mi obra, encontrar en el ritmo una especie de sabiduría, de conocimiento, de experiencia, que solamente tiene sentido cuando se convierte en palabra, en poesía. Para terminar, quería leer un poema para poder tener un contacto directo con el verso, y creo que también con la voz del poeta, que a lo mejor puede tener algún valor, si me lo permitís. Voy a leer un poema muy breve, que se titula Desafío, porque la poesía también es un desafío. Desafío intelectual, desafío humano, y desafío también con cierta sensibilidad y con cierto conocimiento de las cosas. Desafío. Todo cuanto no nombro es sagrado, y ya de poco sirve vivir si no se vive a manos llenas, si no se inventa el mirto o las alas angélicas del alba. El desafío está en las hojas, en nosotros, vive, como yo en ti y en tu alegría, vive. Si solo sé del agua de tu boca, del inventario de tu risa, del acontecer de humo de tus labios, fuego de ti, cómplice de los azores, de los corales, de la primera grieta de la luz del día, es el éxtasis, es la unión. Entremos juntos en un cuerpo, en la sacralidad de este paisaje. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Los empresarios somos más de hacer que de decir discursos. Y mucho más, después de dos maestros en el manejo de la palabra, pues yo no voy a hacer ningún ridículo. Simplemente dar la enhorabuena al premiado y la bienvenida a todos y que dentro de poco nos volvemos a ver otra vez. ¿No? ¿Claro? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, saludar al alcalde, el consejo de la agricultura, ángel, al premiado que ya participó la nuestra enhorabuena por parte de la telecaja de las autoridades y amigos. La verdad que es que en actos como este, el centro de la atención es siempre el autor ganador, el autor premiado y su obra. Pero me van a permitir una pequeña licencia, porque aprovechando el redondeo que nos dan las cifras de esta edición del premio, como ya en la trigésima edición, 30 años. Como digo, me van a permitir que abra un pequeño paréntesis y extienda la felicitación al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Porque no hay muchos premios que mantengan una iniciativa con este grado de excelencia, relevancia, empeño y, sobre todo, ilusión durante tanto tiempo. Ya el gran cómico Chao Chaplin decía que el tiempo es el mejor escritor, siempre encuentra un lugar perfecto. Y, en este caso, el premio de Rincón de la Victoria ha sabido elaborarse ese lugar entre los sertanos poéticos más importantes de nuestro país. Estamos en primavera. La primavera, en este mes de abril, es por experiencia el de la lectura y el de los escritores. Y no solamente por conmemorarse el fallecimiento de los grandes genios de la literatura universal, como fueron Shakespeare y Miguel de Cervantes. La primavera, con su luz, es el periodo en que la naturaleza reanuda su belleza. Sin duda, el mejor periodo para festejar la creatividad de nuestros soltores. Un tiempo en que todo se inunda de alegría, haciendo que nuestros días estén llenos de vida, como reza el lema turístico de esta ciudad en la que el color y la luz dominan prácticamente todo el año. Y es que alguien dijo una vez que mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Porque los versos son una fragancia del aliento de la primavera. Sinceramente, nos enorgullece estar presente en una iniciativa como esta, en que Fundación de Cajas viene colaborando desde la primera edición, incentivando la labor de nuevos valores de la poesía durante estas tres décadas en que se lleva convocando el premio. Es un proyecto por el que apostamos desde el primer momento convencidos de su éxito en el que se refrenda cada año nuestra edición. Fundación de Cajas lleva más de 100 años siendo un referente del mecenazgo privado en nuestro país y el de mayor importancia del sur de España. Los atestiguan las miles de actuaciones llevadas a cabo en forma de patrocinios, colaboraciones, centros propios, etc. En materia literaria contamos con un fondo bibliográfico de más de 1.600 títulos diferentes, una red propia de centros bibliográficos y estudios. La organización y patrocinios de cientos de eventos como ferias de libros, ciclos de conferencias, tallares, clubes de lectura, etc. Pero todo ello con un único fin, el de hacer sentir y vivir nuestra cultura con un profundo sentido de arraigo por nuestra literatura que se trafiere de generación en generación sin mayor beneficio que el de ensanchar nuestro rico inventario de valores con dinero. En Fundación de Cajas lo entendemos así, entendemos que la base de nuestra cultura descansa sobre el pilar tan básico de nuestras letras, nuestros autores y precisamente este premio cumple con ello poniendo en valor la figura y obra de Sábado Núñez. Un auténtico espejo de creatividad, un imagen que trasciende en esta cita anual con el fin de irradiar el modelo creativo que dejó para futuras generaciones de escritores. Y créanme, quiero felicitar y alabar también alabar el esfuerzo de Jorge Fernando. No es fácil ser poeta, él lo sabrá mejor que nadie. No se requiere de estudios especializados, pero sí de una sensibilidad especial hacia el concepto más íntimo de los sentimientos y un deseo irreprimible por expresarlo. Y ya voy a finalizar. Pero ahí estoy reiterando nuestro agradecimiento del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria por permitirnos sumarnos un año más. ¿Cómo no? Años de Tagol, perfectos compañeros de viaje. Y con ello se demuestra que aunque el deporte y literatura son dos mundos muy distantes, son complementarios. Y con ello dan fundamento a la máxima de mensada y corporesada. Y ya por último finalizo unos versos, ahora sí que es verdad, muy oportunos para la época en que estamos. Un versos precisamente de Fábado Arroya que decía, aprovecha tus abrigles y ama a quien te quiera. Mira que el invierno es largo y corta la primavera. Muchas gracias. 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 Amigos y amigas, saludados a los compañeros de la Constitución, tanto del Instituto de Gobierno como de otros grupos políticos. Veo aquí a compañeros del Centro del Círculo Cultural de Bermiriana, de la Senado Cultural de Benagabón, Jorge, que es un municipio hoy muy inquieto con la cultura. Y además de tener uno de los premios literarios como es este, el Maldonjevo de la provincia de Málaga, que es la Semana Cultural certificada más antigua, que es el Maldonjeva de la provincia de Málaga, que es la Semana Cultural de Benagabón. ¿Cuarenta y dos años? No, Salda, si no recuerdo dos años. ¿Cuarenta y cinco años? 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 Quedan los tres años. ¿Cuarenta y cinco años ya, no? Trabajando en la cultura, y donde el programa es muy variado, teatro, pintura libre, en fin, también, música, juegos populares, de todo por ejemplo. Así que nosotros desde el Ayuntamiento de Rito de la Victoria, tenemos que seguir abonando el terreno, de todos los vecinos, de la provincia, de Andalucía, y de toda España y del mundo, porque aquí hay personas que se han presentado a este premio de todo el mundo, con la cultura, que como ha dicho Manuel Salinas, en este momento tenemos que cultivarla aún más. Lo que es el corazón y la mente, que no el enfrentamiento, el enfrentismo que está habiendo últimamente en nuestra sociedad. Yo creo que la literatura, la letra, es un gran antídoto, para el momento que estamos viviendo en la actualidad. Yo, palabras de agradecimiento y de compromiso. Agradecimiento, primero, a la área de Cultura, a Maricard, a la concejala y a todos los equipos, por el trabajo que están llevando, no solo para que este premio salga adelante, que hay muchísimos trabajos con el jurado, evidentemente, a María Belén, a Ana Oro, a Pedro, de selección. Pero yo creo que la calidad y la seriedad del jurado, como en este caso, hace que personas de muchísimo prestigio y reconocimiento, como el Jorge, pues se presenten a este tipo de premios. Por supuesto, que la cantidad de dinero, sí, todo lo que lleva aparejado este premio, lo incentiva a ellos. Pero yo creo que ellos, es más por dar a conocer su creatividad. Ellos son ahora creadores literarios y estos premios incentivan a que podamos conocer esa creatividad, porque muchos de estos, de esta creación literaria, pues se puede quedar en un baúl, en un cajón perdido, y no poderlos conocer los amantes de la literatura, sino que hay este tipo de premios, a los que están consolidados y a las personas emergentes, que están empezando a escribir. Y tenemos que incentivarlos en este tipo de premios. Que nosotros lo hacemos, y por eso es un compromiso, que con este premio se ha dado el Salvador Rueda, que es su origen, fue Manuel Alcántara, al cual queremos recordar, y quiero recordar, porque hace dos días, del 17 de abril, falleció, entre ellos cinco años, nuestro maestro, que se trató a la literatura en España, y en particular, puso en el mapa también a la cultura, el literario, al rincón de la historia, y tenemos que seguir trabajando, con el premio de Salvador Rueda, y con el premio que tenemos, de micro relatos, antes de un libro moral, también tenemos un premio de micro relatos, y otro de relato corto, de Gloria Fuerte. Con ello, también colaboro, y gracias también, Fundación Municaja, que siempre es un par de mes con nosotros, en la Semana Cultural, del premio literario, y durante cuarenta años, también está acompañando a Yoleta Gord, así que Ángel, muchísimas gracias. Y compromiso de seguir trabajando en esta línea, estamos en la primicia, entre comillas, estamos trabajando con la Fundación Manuel Alcántara, para tener un nuevo premio, un reconocimiento a la trayectoria, a un premio, a una obra concreta, a la trayectoria literaria, en el ámbito de las artes, que es de mi nombre, de mi nombre Alcántara, estamos trabajando en ello, con la concejala, y con todo este ya ultimado, lo anunciaremos. Así que, Rincón de la Lectura, tiene que seguir trabajando en esta línea, entre todos, evidentemente, y quiero saludarme exclusivamente a Toñi, a esta querida Toñi, ella fue nuestra gran bibliotecaria, en nuestro principio, incentivo a la lectura, la cultura, los libros, se han jubilado ya, tenés que haber que jubilado 60 años, no funcionar eso, bueno, se jubiló ya los 70 años, así que, le echamos mucho de menos, aunque ella, como siempre, altruistamente, está trabajando en ese legado que nos dio Antonio Hilaria, que tiene muchísimo trabajo, está digitalizando, está ordenándolo, y trabajando por la cultura, por su biblioteca, que hizo, 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 hizo grande, evidentemente. No sé si me dejan, no, como bien ha dicho, Manuel, pues, yo creo que, tu obra, Jaime Pimentel, como sabéis, se jubilaron, todas las edad, ya, los años pasan para todos, y, ahora, tengo un cambio, en la estatuilla que se entrega al premio, ¿no? Yo creo que ella ha acercado muchísimo, le ha dado un nuevo estilo, un nuevo estilo, a esta obra histórica, opiniones para todos los usos, porque en la cultura, en las obras, a mí me ha pasado también, un poco promarcado, cuando con una obra siempre hay, detractores y defensores, pero eso es así, el arte, hay opiniones, para todos los públicos, para muchos, los colores, lo importante es que, un artista local, que queremos seguir potenciando, trabajando, e incentivando tu creatividad, así que, el premio Sábado de la Rueda, se une a Pedro Roble, un artista local. Así que, enhorabuena a todos, y la que ha habido este premio. Aplausos.